Con ética republicana Con ética Relacional Municipio Activa Oye 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 Aca le perturba de los hermanos Ajá, buenos días Que tengan todos por allá en el territorio Yo quería hacer un comentario Sobre la excelente exposición Del general de división Campos Cabello Este, aparte de Del Contenido, además Sustentado en todas Las leyes referentes al tema De la guerra Prolongada, guerra popular prolongada Este Mostró unas láminas Que valdría la pena Comentar un poco más Una Vinculada A la Unión Soviética Cuando se crea La Unión Soviética Sobre la base De los soviéticos Eso eran comunas Y luego Hay una referencia Que estaba allí Que era la Comuna de París El gobierno Comunal El primer gobierno Comunal Que se pudo instalar En Europa En 1871 Si no me equivoco Eso vale la pena Estudiarlo Yo invito a todos Los participantes De esta formación Que busquen Información Sobre la Comuna De París Porque es un modelo De gobierno Muy interesante Del cual Mars Se alimenta Además de París Hubieron comunas En Italia En España Y en otros sitios De Europa Donde cae el primer gobierno En Tocatán Ajá Exacto Pero yo quería hacer referencia Muy a propósito de esto Y muy adaptado A nuestra historia Y me voy a referir A Simón Rodríguez Simón Rodríguez En su planteamiento De república Venezolana Planteaba La necesidad De generar Una Una Filosofía En torno A la ocupación Y a la producción local Llamada Toparquía Él hablaba De unidades De toparquía Toparquía Significa Poder del lugar Y era la forma En que él planteaba La vinculación De un gobierno central Con las localidades Además como estrategia De defensa De cualquier bloqueo Español En la época O sea La toparquía Es un modelo De comuna Que nace También en el territorio Como una forma De defensa De los ataques Españoles Entonces Quería mencionarlo Porque es Un ejemplo De comuna Nuestro Y que se utilizó Inclusive Él ensayó La toparquía En Bolivia ¿Ven? Causas Esa fue una de las causas De la salida De Sucre Aparte de la propuesta De gobierno popular Simón Rodríguez Inicia Un proceso De creación De escuelas Donde le enseñaba A los indígenas Latín Y escribir Y leer En latín Y en castellano Y el financiamiento Salía de los impuestos Y los Los oligarcas Los herederos De los mantuanos De ese momento Rechazaron radicalmente Eso Eso fue una de las Y la toparquía Desarrollo De comunidades Productivas Eso ocasionó La salida De Sucre De ese territorio Una de las razones Vamos a decirlo así Entonces bueno Era ese aporte Con relación Al tema De las comunas Excelente Gracias Bucabello Ya terminado Sí, sí, sí Gracias Vice Gracias Vice Franco Gracias Ministro Muy oportuna La participación De nuestro Ministro Vamos a Pedirlo Con un fuerte Aplauso Gracias 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 Y quedamos Con La necesidad De profundizar Todos los elementos Necesarios Y yo creo Que es muy acertada La intervención Del compañero Franco Que tiene que ver Inclusive con el punto Que él va a hablar Él también es facilitador De este proceso Formativo En el módulo 4 En las próximas semanas Porque creo Vice Que cuando no Profundizamos En el detalle El origen Y la historia Del por qué La construcción De las comunas Y más la aplicación De un modelo comunal En nuestra patria Creo que cometemos Grandes errores Y en ese proceso De transformación Usted muy bien lo decía En su intervención Del dónde venimos A dónde vamos Y cuál fue la esencia De poder crear Este proceso Ambital de gobierno Popular Vamos entonces A darle la palabra A la compañera Adriana Urdaneta Quien va a hablar Del módulo 3 Estado de bienestar Y democracia directa Con ética republicana Ella en el libro Le corresponde En la página 6 En este módulo Desarrollar Cuatro temáticas Cada una De esas orientaciones Que ella va a estar dando Están sustentadas Con todo el material Formativo Igual estamos aplicando Teleclases Adriana Y en ese proceso De teleclase Nosotros sin duda alguna Pues posterior En el mes de agosto Cuando vayamos A la difusión Del proceso de formación Ya aguas abajo Pues nos corresponderá Oír cada una De las orientaciones Que den nuestros ponentes En este caso Tú eres una ponente Muy importante para nosotros Es un módulo Que el año pasado Conectó muchísimo Con la realidad Tenemos un plan En marcha Como es el plan De vulnerabilidad Una gran misión En la cual nosotros Formamos parte Como un eslabón Fundamental Pero muy importante En la construcción De algo que veníamos Trabajando con la Cámara de Marilín Que es el apellido Nutricional Nosotros hablamos De seguridad Y soberanía y soberanía Y soberanía alimentaria Y a veces se nos Olvida el nutricional Y para poder hablar De ello Bueno hace falta Pasearse un poco Por elementos necesarios Del proceso De transformación humana Psicológica Espiritual Como bien lo decía Nuestro ministro Y para ello Quien más que tú Que hoy eres La presidenta Del Instituto Nacional De Nutrición Que nos pueda educar Que nos pueda ilustrar Que pueda descontaminar El pensamiento Y alimentarlo Con herramientas necesarias Para esta batalla Recibe de parte De esta plataforma Este presente Que se les acredita A todos los ponentes Y facilitadores De este proceso De formación El kit completo Del proceso De formación Porque bueno Ya eres facilitador Oficial De este proceso De formación Y concientización De los CLAD Adelante Todos los CLAD Del país Ya tenemos En este momento 698 conexiones Estamos conectados Más de 17 mil personas Me informa Fabián Que hemos estado Teniendo conexión Con los Estados Y bueno Adelante camarada Gracias por su participación Bueno Buen día Para todos y para todas Gracias Gracias viceministra Aquí el compañero Viceministro Franco Que nos acompaña Cada uno de los camaradas Presentes aquí En este espacio Y bueno Por supuesto Primeramente Brindarles Un fuerte abrazo A cada uno De los camaradas Que están conectados Desde cada uno De los Estados Hoy es un día Muy gratificante Porque no hay nada Que llene más El espíritu Que poder ser Un instrumento Para transferir Conocimientos y herramientas Para la acción En el territorio Y creo que Es un mensaje Que lo hago Desde la sinceridad Por ser una persona Que viene Del territorio Aplicando acciones De protección alimentaria Nutricional Y como usted bien Lo decía Creo que este es Un módulo Muy importante Para el empoderamiento De cada uno De los líderes Y lideresas Que representan Nuestras fuerzas vivas En el territorio Y bueno Ahí también Nos ponía un poco En contexto En introducción Nuestro ministro Leal Tellería Siempre acertado Con cada uno De los mensajes Orientadores En consonancia Con cada una De las orientaciones Que nos viene dando Nuestro presidente Nicolás Maduro Y bueno Quería Primero Dar inicio A este A este proceso De formación Con un mensaje Con un video Que vamos a proyectar No sé si ya está listo Que podamos Transmitirlo Y después dar inicio En sí A la presentación Del módulo Bueno compañeros Y compañeras Estamos en vivo Por supuesto Que ahí ya El equipo Está generando Las condiciones Para poder transmitir El video Y Mientras Ellos Concretan Algunas de las cosas Que quería comentarles Vice Con su permiso Siendo esto Un proceso Formativo Quería Bueno Vamos Ocho Estamos en vivo Estamos en vivo Sí, sí Gracias Gracias. 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 Bueno, compañeros y compañeras, ustedes han escuchado. Creo que no hay mejor introducción para un proceso de formación que recordar cada una de las palabras de nuestro gran visionario y siempre acertado, nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, que nos orientaba en ese momento al tema de lo que era el camino correcto hacia la descolonización del pensamiento y poder concretar acciones específicas en todo lo que era la transformación alimentaria y nutricional del pueblo venezolano. Y creo que es lo que nosotros venimos construyendo ahí con ese mensaje introductorio. Bueno, iniciar como planteaba nuestra vice-ministra Jessica Ruiz, dando contexto al segundo plan de formación y concientización dirigida a nuestros líderes y lideresas CLAP. Me corresponde hablar en el módulo 3, Estado de Bienestar y Democracia Directa con Ética Republicana, del taller número 1, que corresponde a la cuarta transformación social. Este taller tiene como objetivo general coadyuvar en la renovación del modelo de protección humanista y del Estado de Bienestar Social en cada una de las parroquias, comunidades, calles, donde hacen vida las bases de misiones socialistas, las casas de alimentación y todos estos territorios emergentes, donde el CLAP caracterice todos los grupos vulnerables a fin de convertir a Venezuela en un territorio libre de vulnerabilidad nutricional. Y bueno, ahí hay cuatro temas específicos y principales que tienen que ver con la aplicación de la guía práctica del Plan Libre de Venezuela Vulnerabilidad Nutricional, la identificación de la prevalencia nutricional a través de cada uno de los CLAP, las acciones concretas en el territorio que van a sumar a ese cumplimiento, ese objetivo, que es la disminución de la vulnerabilidad nutricional. Y como cuarto tema, es la certificación de los CLAP, que logren la certificación de esos territorios libres de vulnerabilidad nutricional. Eso, como el objetivo general de este módulo, bueno, yo les decía al principio, antes que comenzara el video, que habían algunos elementos fundamentales que quería transmitir, siendo esto un proceso formativo, donde gran relevancia es que cada uno de los elementos que se van a brindar a través de esta formación van a servir como herramientas para la acción en el territorio desde la organización de todas las estructuras de las fuerzas vivas. Y que es importante ir con detenimiento tomando nota de las acciones, porque luego de la formación vamos a generar una orden de operaciones, viceministra, con algunas acciones concretas en tres temáticas específicas, que tienen que ver con la protección alimentaria nutricional a través del plan de vulnerabilidad, el fortalecimiento y el entrompe a través del tema comunicacional, porque creo, bueno, temprano el camarada Yomar planteaba algunas herramientas, y ese es el mensaje que nos está encomendando nuestro presidente Nicolás Maduro a través del fortalecimiento del tema comunicacional, porque a veces hacemos muchas cosas pero no las decimos, y ese también es el tema del combate a través de la comunicación. Y el tercer, como tercer elemento, que tiene que ver con el fortalecimiento del CLAP productivo a través de herramientas educativas que tienen que ver con la descolonización del pensamiento e insumos que son necesarios para lograr la soberanía alimentaria. Esos tres elementos se van a desarrollar durante esta presentación, y es fundamental que cada uno y uno de los compañeros que está en el territorio puedan ir tomando nota de esto. También les decía a los compañeros que si era posible habilitar el CHAP, para que las personas que tengan dudas los vayan escribiendo en el CHAP, y hay una compañera que irá tomando nota para después al final de la formación poder aclarar las dudas o inquietudes que se puedan presentar en el territorio, porque es necesaria la claridad para poder luego tener la acción de cada una de estas orientaciones. Bueno, dando continuidad, creo que es importante recordar, el ministro lo decía recientemente en su intervención, el derecho a la alimentación, solo en revolución, porque a través de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante Chávez, en sus primeros años de gestión, incorporó al artículo 305, que habla de garantizar la seguridad alimentaria a la población. Y en contexto con eso, vamos a seguir pasando. Ajá, esta imagen. Seguridad y soberanía alimentaria y nutricional. Ahí la vice Jessica decía, bueno, siempre hablamos de soberanía y seguridad alimentaria, pero nos olvidamos del apellido nutricional. Nosotros lo incorporamos, porque gracias al comandante, eso se hizo visible. Y él dio una orientación de una transformación de la nutrición, que era una nutrición con otro enfoque a una nutrición en revolución. Y creo que es el proyecto que se ha venido trabajando en los últimos años, y eso solo ha sido posible en revolución. Entonces, en ese contexto, para aclarar algo, lo que son los términos y las definiciones de seguridad y soberanía alimentaria, que se resumen la seguridad alimentaria que tiene que ver con el estado en el cual todas las personas gozan en forma oportuna y permanente al acceso físico, económico y social de los alimentos que se necesitan en cantidad y calidad para su cuidado consumo y utilización bolónica. Y la soberanía se resume en el derecho a los pueblos a elegir lo que comen y de qué manera lo pueden producir. Estos dos elementos en contexto para tener claridad de cada una de las acciones que viene ejecutando el gobierno bolivariano a través de las políticas implementadas por nuestro presidente Nicolás Maduro y el Ministerio de Alimentación se vienen ejecutando varias acciones. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Aquí. El gobierno bolivariano ha realizado un gran esfuerzo por garantizar el derecho a la alimentación de todas y todas. Y eso lo vamos a ver en la siguiente lámina. ¿Dónde tenemos un resumen de todos los programas de protección alimentaria y nutricional? Empezando por el primero que tiene que ver con el sistema alimentario, CLAP, donde se benefician más de 7 millones de familias. Esto es una política de protección alimentaria y nutricional con la garantía del alimento en cada uno de los hogares. No solamente una bolsa de alimentos, sino a través del plan proteína, de las ferias del campo soberano y cada una de las acciones que se generan dentro del territorio con la organización de cada una de las herramientas que brinda el Ministerio de Alimentación para la protección de cada una de las familias venezolanas. Tenemos luego el sistema de alimentación escolar donde beneficiamos más de 7 millones de niños y niñas a través de platos servidos, que son programas que se han venido fortaleciendo en todo lo que es las políticas que ha implementado el Estado venezolano. Tenemos el gran sistema de atención alimentaria y nutricional donde se contemplan varios elementos. Dentro de eso es el Plan Venezuela Libre de Vulnerabilidad Nutricional que lleva consigo a través del Instituto Nacional de Nutrición los comedores populares y los servicios de educación y recuperación nutricional para los casos más críticos que pudiéramos o hemos identificado en el territorio y que se generan otras acciones de protección especializadas para estos casos identificados. Pero recientemente seguimos avanzando, seguimos incorporando nuevas herramientas que sirven para la protección. Dentro de la visión que tiene nuestro presidente Nicolás Maduro siempre velar por la protección del pueblo venezolano se han incorporado dos grandes misiones, dos nuevas, gran misiones de nueva generación que son la gran misión Igualdad y Justicia Social con el vértice número 5 donde el vértice número 5 se llama Más Justicia Alimentaria y la gran misión Abuelos y Abuelas de la Patria a través del vértice 1 que se llama Salud y Alimentación. Estas dos misiones vienen a incorporarse o nosotros nos incorporamos en ellas para seguir avanzando en lo que es la protección alimentaria y nutricional del pueblo venezolano a través de la estructura organizada del CLAP. Y por eso es importante y relevante este punto en específico porque más adelante voy a ir desarrollando algunas orientaciones específicas con respecto a lo que tiene que ver con la acción en el territorio con nuestro papel de incorporación en estos dos vértices. Luego tenemos el programa número 4 que es la atención alimentaria a personas con vulnerabilidad social y nutricional donde entra todo lo que es IDENA, casas de alimentación con cada una de las acciones. Aquí tenemos la representación de las compañeras de las cocineras de casas de alimentación que vienen haciendo una labor súper importante y reconocible con la acción en el territorio concreta donde es el plato servido y la persona atendida. También tenemos a través de la serie de programas que ejecuta el Ministerio de Alimentación la fortificación de alimentos. Creo que eso es importante entenderlo y saberlo. Ahí hay tres ejemplos específicos que es la fortificación de la harinada de maíz precocida, la fortificación de la sal y por supuesto que tenemos nuestra gloriosa Nutrichicha que ha sido incorporada en cada uno de los platos y es un alimento creado en revolución con todas las herramientas adecuadas para el consumo y para el aprovechamiento de los nutrientes que están contenidos en ese alimento. Y como sexto programa tenemos la transferencia de recursos a través del carnet de la patria que son elementos, todos estos elementos, ¿por qué? ¿Por qué hablar de este resumen de cada uno de los programas protección alimentaria nutricional que ejecuta se ejecuta a través de las políticas del Estado venezolano? Porque en principio hablábamos de lo que era la seguridad y la soberanía alimentaria y cada una de las herramientas que se ejecutan a través de estas políticas tributan a la conservación de lo que es la seguridad. La seguridad es disponibilidad de alimentos, acceso a los alimentos en cantidad, en calidad, adecuada para el aprovechamiento. Y luego tenemos la soberanía alimentaria que bueno, ahí todos estos sistemas ayudan y tributan y más adelante hablaremos de otros que al final podemos contextualizar de un sistema, es todo un sistema que nos ayuda a nosotros resumir la concreción y que estamos en el camino correcto para poder nosotros alcanzar y definir el Estado venezolano con seguridad y soberanía alimentaria. Pasamos a la siguiente. Bueno, ya esta era como una forma introductoria de varias acciones y hablando de temas específicos como lo decíamos al principio con el tema del módulo 3, plan de vulnerabilidad, plan de Venezuela libre de vulnerabilidad nutricional. Este plan que se viene ejecutando y que muchas de las fuerzas vivas en el territorio lo conocen y son protagonistas de él porque en ejecución cada una de las acciones territoriales han sido a través de la organización, de la planificación, del despliegue y la acción en el territorio. Tiene ocho vértices específicos para la consolidación de los objetivos. Uno de ellos, el primero de ellos, es la convergencia de las fuerzas para la acción que tiene que ver con la alineación de todas las estructuras. Tenemos movimientos sociales, nuestros poderosos CLAP, cada una, el partido, el 5x5 como decía nuestro ministro, pero es que son todas las fuerzas vivas que hacen vida en el territorio en la organización, planificación y acción de la identificación. Luego tenemos la transferencia de las competencias del poder popular, que ha sido un vértice que hemos venido ejecutando a través de este plan con ejemplos concretos. ¿Dónde están los ejemplos concretos? En cada uno de los territorios está la activación de enlaces nutricionales que son obtenidos a través de las mismas fuerzas vivas, llámese CLAP, llámese vocera del partido, líder. Todas las fuerzas vivas que se sumaron a este despliegue se incorporaron y se identificaron. Como enlaces nutricionales, que a nivel nacional tenemos registrados más de 11.000 enlaces nutricionales que vienen siendo la extensión de la tropa verde, como así se nos ha denominado en el territorio para la acción con ya herramientas y conocimientos desde el punto de vista técnico para la identificación de los casos con vulnerabilidad nutricional. Y un segundo ejemplo que tenemos que nos ha llenado de mucha satisfacción es a través de las cocineras y cocineras de la patria. Porque el año pasado iniciamos un programa que tuvo que ver con la formación y la transferencia de conocimientos técnicos a nuestras madres cocineras de la patria donde cada una de estas compañeras y compañeros obtuvieron formaciones para identificar en la escuela los casos con vulnerabilidad nutricional. Y creo que eso ha sido una experiencia gratificante porque entendemos y sabemos la importancia que ha tenido el papel protagónico que han tenido nuestras cocineras y cocineras de la patria. Y que es un tema que nos ayuda a la consolidación de ese vértice. Y que ahorita dentro de la misión y de la nueva orden de operaciones que vamos a generar vamos a incorporar a todos nuestros líderes y líderes de los clases. Entonces, bueno, ahí con el vértice número 3 que es la búsqueda activa de los casos a nivel territorial que se vincula directamente con el primero y el segundo. Es como una cadena. Es decir, primero tenemos la organización de todas las estructuras de las fuerzas vivas en el territorio. Luego tenemos la transferencia de las competencias al poder popular a través de la formación. Y una vez que ya todas las personas están formadas y claras, y viene e inicia lo que es la búsqueda de los casos con vulnerabilidad. Porque hay un conocimiento previo para poder detectar. Y la idea y el objetivo es que cada uno de nuestros voceras y voceras de los clases, cada uno de nuestros líderes y lideresas, tengan elementos para ser agentes de identificación y alerta temprana. Es decir, que cada líder del CLAS tiene un núcleo familiar que atiende. Es decir, una familia a la cual identifica, les toca la puerta, sabe su realidad. Entonces, a través de estas herramientas, la idea es que se consolide esta persona para la identificación temprana y la alerta de algunos casos que puedan identificarse como vulnerabilidad nutricional. y nosotros poder hacer el vértice, ejecutar el vértice número 4, que es la atención nutricional alimentaria social inmediata. A través de cada una de las acciones, no solamente a través de la acción de la entrega de una bolsa de alimentos. Porque hablamos aquí de una serie de programas de protección alimentaria nutricional que se ejecutan a través del Ministerio de Alimentación. Y la idea es la concreción de todos esos programas en la acción para la atención de los casos con vulnerabilidad nutricional. A través de las casas de alimentación, a través del programa de alimentación escolar, a través de la Feria del Campo Soberano, a través de nuestros CLAS, a través de todo el sistema. La protección inmediata de estos sitios o estas personas o familias vulnerables. Luego tenemos el vértice número 5, que es la innovación para la producción 4S local. Lo orientaba el comandante, antes que nacieran los 4S. Porque hemos evolucionado en el mensaje siempre desde la descolonización del pensamiento como el objetivo principal. Las campañas han cambiado de nombre, pero el objetivo se ha mantenido. Lo orienta ahorita nuestro ministro Leal de Llebría. Y nuestro presidente Nicolás Maduro, cada vez que tiene una intervención, lo orienta. Y ahí nosotros tenemos que focalizar la acción en el territorio para poder promover lo que es la activación de la producción 4S local a través de nuestros CLAS productivos. Luego tenemos el vértice número 6, que es la educación y comunicación en alimentación 4S. Con el objetivo de la descolonización del pensamiento. Por eso en principio le decía que habían tres elementos, tres premisas de acción en el territorio que tenían que ver. Uno, con esto, con la transferencia de las competencias del poder popular en temas de antropometría para la identificación de los casos vulnerables. Dos, el tema educativo y comunicacional. Y tres, es una sorpresa. Bueno, el número 7, que es la sostenibilidad alimentaria y nutricional local, que solo la podemos lograr a través de la producción. Que es la consolidación y el trabajo que tenemos que tributar para poder lograr lo que es la soberanía alimentaria a través de la producción local. Y cuatro, que es el monitoreo, seguimiento y control, que bueno, ahí tenemos nuestro poderoso C4 y ahora se está incorporando un nuevo sistema que es el RODA. Ahí tenemos, a través del sistema del Ministerio de Alimentación, ya tenemos un monitoreo, seguimiento y control de cada uno de los programas que se ejecutan en el territorio. Y quién mejor para el seguimiento, monitoreo y control de cada una de esas acciones que nuestros poderosos CLAS, con la identificación de la realidad en el territorio. Eso creo que es uno de los elementos fundamentales y principales. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Bueno, fíjense. Hablamos del plan, pero hay que contextualizar cuáles son los avances que hemos tenido en la contención y la disminución del defensa nutricional. Para el 2017, nuestro escenario, sabemos que hemos pasado unos años bastante críticos, gracias a las sanciones y el bloqueo, a todas las acciones que ha tomado el imperialismo. No soporta que Venezuela tenga las condiciones, como no nos doblegamos ante las intenciones del imperialismo, por supuesto que se han generado acciones. Y hay una palabra que tiene que ver con la primera lámina de la que hablaba del artículo 305, el derecho a la alimentación. Han utilizado el alimento como un arma de dominio, y eso lo vimos concretado en el 2007, cuando nuestro porcentaje o nuestra prevalencia de vulnerabilidad nutricional estaba en 35.6%. Las condiciones han cambiado. ¿Por qué? Porque el Estado venezolano, a través de nuestro líder, Nicolás Maduro, no se ha doblegado. Y se han generado acciones para poder revertir esa situación. Y la situación es que para el 2023 estábamos en 6.5% y seguimos avanzando. Y el objetivo o la meta, la orientación que nos ha dado nuestro presidente Nicolás Maduro es rumbo cero déficit nutricional. Y esa orientación no es una tarea nada más del Instituto Nacional de Nutrición. Es una tarea de todo el sistema, de todo el sistema, de cada uno de los programas, de cada una de las acciones que se ejecutan a través del Ministerio de Alimentación y de otros ministerios y de todo el Estado venezolano, que suma a la concreción de ese objetivo. Quería colocar esa lámina porque es importante también destacar que ahí estábamos hablando de déficit nutricional global. Sin embargo, hay un pequeño énfasis donde tenemos un indicador que tiene que ver con déficit nutricional en niños menores de 6 años, que es un indicador que se utiliza para la evaluación de los objetivos de desarrollo sostenible. Y en ese indicador nosotros para el 2023 estamos por debajo del 3%. Creo que es una de las grandes victorias que hemos tenido de resistencia, de acción en el territorio, de la suma de todos los elementos que han tributado a la concreción de esos resultados. Ahí en avances de cobertura, nosotros ya hemos avanzado en los 24 estados, 334 municipios, más de mil parroquias y van más de 4 millones de personas evaluadas, atendidas y protegidas. Porque cuando nosotros evaluamos a una persona y la diagnosticamos con déficit nutricional o no, ya la estamos atendiendo. Y cuando captamos a esa persona que tiene déficit nutricional y concretamos varias acciones en el territorio, la estamos protegiendo. Entonces ahí ha sido un resultado que nos ha permitido grandes avances en esta materia. En la siguiente lámina, bueno, ahí les contextualicé qué es el plan, ¿no?, con los ocho vértices. Luego hablamos de los avances que hemos tenido, pero hay trabajo aún por hacer. En ese trabajo por hacer entran los criterios para la Declaratoria de Territorios Libres de Vulnerabilidad Nutricional. El primer criterio tiene que ver con el déficit nutricional global por debajo del 10%. Yo les mostraba a ustedes en esos avances que estábamos en 6.5%, pero ese es el nacional. Cada uno de los estados tiene un porcentaje y cada uno de los municipios tiene un porcentaje y cada parroquia tiene un porcentaje y cada comunidad tiene un porcentaje. Para nosotros poder declarar Territorios Libres de Vulnerabilidad Nutricional, esa comunidad en específico debe de cumplir con estos criterios. déficit nutricional global por debajo del 10%, déficit nutricional en menores de 5 años por debajo del 5%, prevalencia de la práctica de la lactancia materna por encima del 50%, la transferencia metodológica operativa del poder popular, que es lo que les mencionaba al principio, la activación de los proyectos productivos sensibles a la nutrición, que tienen que ver con la alimentación 4S a nivel local a través de nuestros plan productivos, la consolidación de los colectivos de aprendizaje en alimentación 4S, porque tiene que haber una conciencia con el tema de la descolonización del pensamiento y todas esas creencias que hemos tenido para poder tener un patrón de consumo no acorde a las necesidades y a las realidades que tenemos cada uno de los venezolanos y las venezolanas. Ahí tenemos el otro, es el cumplimiento del esquema de vacunación de los niños menores de 5 años y por supuesto el funcionamiento de la mesa de alimentación y nutrición a través de los CLAPA, de casas de alimentación, es decir, todo el sistema con un funcionamiento positivo y efectivo en el territorio para poder nosotros determinar que ese territorio es declarado libre de vulnerabilidad nutricional. Bueno, compañeros y compañeras, en la siguiente lámina con esos 8 criterios, tenemos tareas. Dentro de esas tareas que tenemos, nos hemos planteado para este primer y segundo trimestre del año 2024 una meta para la evaluación del estado nutricional de 2.400.000 venezolanos y venezolanas. Por supuesto que ya este plan inició y que cada uno de los voceros y las voceras que están sentados escuchándome, muchos tienen conocimientos porque participan dentro de este despliegue, el objetivo y la orientación es sumarnos, los compañeros que aún no se han sumado, sumarnos para la transferencia del conocimiento técnico a través de la formación con antropometría y la suma en el territorio para la acción, es decir, para los despliegues, para la identificación, para la convocatoria de todas las personas que estén o hagan vida dentro de nuestras comunidades para la activación y nosotros poder hacer la evaluación y el diagnóstico nutricional. Ahí ya nosotros tenemos en cada uno de los estados representantes del Instituto Nacional de Nutrición que hacen vida en el estado mayor de alimentación y por supuesto que en cada uno de los municipios hay un enlace. La idea es que después de esta formación, cada uno de los compañeros y compañeras hagan esa asamblea para la ejecución de esa orden de operaciones en la acción. Bueno, con eso vamos culminando el primer tema que tiene que ver con vulnerabilidad nutricional, colocando en contexto de qué se trataba el plan, cuáles eran los avances que teníamos, cuáles son las acciones que debemos de tener para poder declarar los territorios libres de vulnerabilidad nutricional y cuáles son las metas que teníamos proyectadas para este año en temas de atención y evaluación nutricional. ¿Y la atención comunal? Ya ahí se mencionó. Ok, ahí continuando con el segundo tema que es alimentación 4S, entrando en contexto ya con la segunda temática que les decía, la segunda premisa de esta presentación, que tiene que ver con lo que es alimentación y nutrición. Ahí yo les colocaba una definición básica de lo que tienen que ver estos dos procesos. El primer proceso que tiene que ver con todas aquellas actividades y procesos conscientes y voluntarios que consisten en el acto de ingerir alimento para satisfacer la necesidad de comer, para el mantenimiento de la vida. Y la nutrición que es un proceso mediante el cual el organismo asimila los nutrientes de los alimentos a través de una serie de fenómenos espontáneos, como son la digestión, la absorción, la utilización y eliminación. ¿Por qué estos dos conceptos? La alimentación es un proceso voluntario, mientras que la nutrición es un proceso involuntario. La alimentación es un proceso consciente en el cual nosotros podemos elegir o manipular el proceso desde que se siembra el alimento hasta que lo llevamos a la boca. Es decir, que de manera consciente nosotros podemos definir las condiciones en que este alimento se está sembrando, las condiciones en que transformamos este alimento, es decir, la preparación, hasta que lo ingerimos a la boca. Una vez que ingerimos ese alimento, ya no hay vuelta atrás. Es decir, ya nuestro organismo es el que le toca procesar a través de los diferentes mecanismos y aprovechar los nutrientes que están contenidos en ese alimento. Ese ejemplo que colocaba nuestro ministro, que decía, bueno, si me lo como o no me lo como, si entra el tema de la activación, a recordar que si es 4S. Esto es un proceso. La alimentación y la nutrición son dos procesos. Uno, hasta donde yo puedo definir, elegir. Dentro de la alimentación consciente hay cosas que uno debe tener en cuenta. Una persona no elige un alimento al azar. Dentro de esa elección hay un conjunto de cosas que tienen que ver con los valores, con las creencias, con el estado de ánimo, con todas esas situaciones que... Con la cultura. Con la cultura, exactamente. En ese sentido... Síguenos, aquí nos presentamos. Buenos días. Buenos días. Vamos a quitar un momentico la presentación. Fíjense, camaradas, tenemos una grata sorpresa. Disculpa, Adriana, que tengamos que interrumpir, pero tenemos el honor de tener con nosotros a el doctor Estarrá, a nuestro ministro, a nuestra grata que nos dé... Gracias. A mí, a todos y a todas, sentados por aquí. Adelante, Mayor General, por favor. Bienvenido. Gracias. Nada, era una sorpresa, ¿no? Ustedes disculpen el problema de movilidad que me dejó el tercer COVID, pero es solo de aquí para abajo, corazón y el alma, siempre dispuestos a servirle a la paz. Bueno, saludos, queridos hermanos y hermanas, voceros y voceras de los clases, la misión alimentación. Esta jornada del día de hoy nos voy a cerrar de mejor manera, y no con una sorpresa, que casualmente hoy teníamos una reunión muy importante con nuestro camarada, doctor, diputado Hernán Escarra Malavés, quien ha sacado de su agenda y de su tiempo un espacio para venir para acá, para el Ministerio de Alimentación, a conversar algunos temas muy importantes de asuntos de servicio y sobre todo de algo relevante que maneja desde la comisión nuestro doctor Hernán Escarra, que es la Ley Orgánica Constitucional para la Defensa de la Guayana Ezequiel. Y hemos convenido, queríamos traer la propuesta de que para el próximo miércoles tener una participación muy especial de nuestro camarada diputado, doctor Germán Escarra, sobre este tema sumamente importante para nuestra patria, para todos nosotros, los que tenemos que salir en defensa de nuestro Ezequiel, porque el Ezequiel es nuevo. Y qué más que defenderlo conociendo el tema, en profundidad. Ha sido, creo que ya ha conocido por todos y todas, una de las personas que con su conocimiento, con su experiencia, con todo su compromiso, ha desarrollado este tema con mucha profundidad para poder estar nosotros a la altura de defender lo que es nuestro. Así que considero que, si es posible, y todos los más de 26 mil voceros y voceras de los clases que me están escuchando, están de acuerdo con darle un espacio a nuestro hermano camarada diputado, doctor Germán Escarra, para que hable de este tema, levantar la mano y hacerlo con la señal de costumbre. Muchísimas gracias, gracias. A otro lado, donde recibimos a nuestro hermano Don Núñez Carrasco, un fuerte abrazo. Bueno, aquí un saludo. En unos breves minutos, porque la conferencia es la semana que viene. Así es. El próximo viernes. Bueno, adelante, apreciado doctor. Aquí estamos ya todos conectados. Bueno, para escuchar su saludo y su mensaje siempre con tanta sabiduría. Adelante. Un cordial y revolucionario saludo a todos los integrantes de esta maravillosa institución que tanto tiene que ver solo con la seguridad alimentaria, sino con la propia estabilidad social de la república. Mi saludo, por supuesto, al mayor general, Carlos Augusto Leal Tellería, quien yo conocía antes de ser titular de este ministerio. Y, por supuesto, el saludo a todas, en primer lugar, y a todos ustedes. Me emociona que el próximo miércoles nueve de la mañana podamos dedicar un tiempo a la defensa de la Guayana Esequiba y, en particular, a una ley muy especial. Es una ley orgánica. Es esta la ley para la defensa de la Guayana Esequiba. Esta ley contempla aspectos internacionales, nacionales, por cierto, de seguridad alimentaria en la zona y la creación del estado número 24, que es el llamado estado de la Guayana Esequiba. En este momento está la comisión que me honro en presidir para la defensa del Esequibo. Está elaborando los documentos para la estructuración final de ese estado. De tal manera que, con mucho detalle, con sus particularidades, con lo que ha sido el proceso, la conducción muy sabia y precisa del presidente Nicolás Maduro Moro, con todo ello explicado, vamos a hacer una especie de interacción. Las primeras 45 minutos sería la exposición de carácter teórico y el resto, entonces serían las preguntas para poder interactuar y, en lo posible, aclarar cualquier duda, cualquier inquietud o también escuchar los planteamientos. De tal manera que los invito, las invito, a los que no me han hecho formalmente, para el próximo miércoles 9 de la mañana, me contenta y debo destacarlo y después lo decir por qué lo destaco. Lo que tengo atrás, lo estoy viendo al frente, el mapa correcto de Venezuela a veces he ido a sitios y me duele decirlo no siempre privado a veces público donde no tienen el mapa original el que ya está en gacete oficial, el que hemos decidido que es Venezuela en el referéndum consultivo del 3 de diciembre y después en los decretos del ciudadano presidente de la república Nicolás Maduro Moro de tal manera que yo los felicito doblemente porque me voy entusiasmado hasta el próximo miércoles cuando hagamos la exposición y también porque estoy viendo el mapa el mapa que debe estar no solo en nuestros corazones de venezolanos sino también en toda Venezuela sin excepción de tal manera que mi agradecimiento y que tengan un bendito día a ustedes amén por esto todo ¿qué manera tan agradable y motivante de cerrar la jornada del día de hoy? gracias ¿me permite? no ¿puedo yo cerrarla en presencia de nuestro doctor Escarra? gracias casualmente doctor quiero decirle que estas jornadas surgieron de la iniciativa de nuestros voceros y voceras usted puede estar aquí conectado nos están escuchando en toda Venezuela en todo el territorio nacional porque en todos los rincones de Venezuela hay un vocero o vocera hay una madre cocinera de la patria acá presente ¿verdad? siempre con su amor trabajando llevando alimentos a los más necesitados y es un momento bien interesante que coyunturalmente doctor su presencia aquí nos alerta sobre algo que tenemos que incorporar con el nivel que usted va a darle a esto con su claridad pedagógica que cada vez que usted habla lo que está dando es una clase magistral debo decírselo y se lo digo de verdad escucharlo usted en cualquier intervención su saludo lleva un contenido pedagógico lleva una enseñanza por eso es que no perdamos esta oportunidad compañeros vamos a hacernos eco de esta convocatoria de participar el próximo miércoles en una jornada en una ponencia extraordinaria para que así aprendamos aún más a amar a nuestra querida patria Venezuela en toda su extensión y en todas sus dimensiones porque como decía nuestro comandante Chávez y yo comparto 100% no se puede defender lo que no se ama y no se puede amar lo que no se conoce y yo estoy convencido que con su intervención vamos a conocer aún más no solamente la historia de este de esta controversia sino también lo valioso de nuestro país y sobre todo conocer más aún todo lo que se está haciendo quizás como nunca antes me atrevo yo de mi perspectiva en estos momentos de la mano de nuestro presidente Nicolás Maduro es que se han dado pasos muy importantes para definitivamente recuperar lo que es nuestro así que hago un llamado por favor que le llegue a todos los voceros y voceras aquellos que no se conectaron hoy bueno tienen una gran oportunidad de incorporarse en una extraordinaria participación ponencia que lo que vamos a hacer aquí es impregnado de patriotismo y de amor a la patria para seguirla defendiendo así que muchísimas gracias queridos hermanos Dios me lo bendiga todo y toda y seguimos avanzando con nuestra misión alimentación Dios lo bendiga muchas gracias hasta la victoria siempre gracias